Oh, tiene el club entero mal Ella ni tiene más de un mil en Instagram Creo que ese cuerpo, baby, se merece más No necesita ni un flash El mundo tiene que ver su hermosura Con una mirada me voy de aventura Me tienes enfermo, pero tú tienes la cura Y sin duda, esa niña debe ser famosa Baby, eres tan hermosa Que tus amigas son celosas Esa niña debe ser famosa Baby, eres tan hermosa Que tus amigas son celosas Famosa Mami, échate pa' acá Solo un millón de likes No, baby, que va Encima de la lisa es donde tú debes estar Con tu carita tan viral El mundo tiene que ver su hermosura Con una mirada me voy de aventura Me tienes enfermo, pero tú tienes la cura Y sin duda Esa niña debe ser famosa Baby, eres tan hermosa Que tus amigas son celosas Esa niña debe ser famosa Baby, eres tan hermosa Que tus amigas son celosas Famosa Famosa Esa niña debe ser famosa Baby, eres tan hermosa Esa niña debe ser famosa Baby, eres tan hermosa Que tus amigas son celosas Famosa Que tus amigas son celosas Famosa 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 Famosa